Yo voy con una noticia que ya de entrada suena mal. Herman Terch... Voy a empezar por otro lado. Hazte oír... Uh, va a ser difícil esto. Vamos a ver. Hazte oír le ha dado un premio a Herman Terch por ir contra lo políticamente correcto. ¡Ole! Dicen, ¡ole! ¡Wow! ¡Claro! ¡Ya estaba bien ese señor! Muchas copas y ningún premio todavía. Pero le han dado un premio... De verdad, esto es cierto. Y esto para mí es como la Champions. O sea, la final de la Champions. Llevo toda mi vida preparándome para una noticia como esta. En serio. Estoy muy nervioso porque es la noticia que siempre he deseado. De hecho, yo he ido recopilando mis tweets sobre una noticia como esta. O sea, los tengo editados y todo. De verdad, traigo aquí, bueno, una cantidad de tweets. Os voy a leer algunos porque, joder, me he quedado con ganas. Digo, me los guardo para el programa. No los voy a poner en Twitter, que queda feo y ahora te pueden empurar. Y tengo, bueno, tengo... Mira, Herman Terch sentándose encima de su mano durante 15 minutos para que no parezca que el premio de ha sido ir se lo ha dado él a sí mismo. Clásico truco. Sube a recoger el premio el almirante Luis Carrero Blanco. Y sube, y sube, y sube. Mi enhorabuena... Ay, estoy muy emocionado. Mi enhorabuena al resto de los nominados. Federico Jiménez Losantos, Xavier García Albiol y Joseph Goebbels. Yo a Terch le veía más preparado para los globos de oro. Ay, hay un trabajo, ¿eh? Hay un trabajo. Hay un trabajo. Quiero ir a la entrega de premios de Hazte Oír pero al Valle de los Caídos no llega el metro. Al finalizar la gala de los Facha Awards 2017 se apedreará a la minoría que decida el jurado a mano alzada. Lamento haber mancillado un libro de Kropotkin solo para después pegarle un cacho del guión dentro. Lo siento, lo siento. Somos unos cutres. Pero bueno, estaba muy emocionado. De verdad, esto es una chanza. Una pequeña broma. De verdad, ahora va a cambiar un poco el sentido del monólogo porque vamos a hablar del 20N. Tenéis un sistema muy random para celebrar cosas. No lo entiendo. Está quedando rancio. Reconozco que está quedando rancio el monólogo pero bueno, vamos a cambiarlo. El 20N, joder, este año de más ha coincidido que se ha muerto Charles Manson porque el 20N por lo visto se podía hacer gigante por un muerto más. Y es verdad que mucha gente se ha quedado a medias esperaban un gran 20N pero se ha cancelado el programa de Carlos Herrera y eso... Eso les deja un poco jodidos. Y es Black Friday. Claro. No les gusta mucho eso. Santiago Abascal ya está preguntando cuándo el White Friday. Que no tenemos derechos. Está quedando casposillo, lo sé. Va a remontar, de verdad. La Fundación Nacional Francisco Franco Vamos a ver, están de actualidad, en serio. No los estoy rescatando por redondear esto. Asociaciones de Víctimas del Terrorismo creo que ha sido una iniciativa del diario Infolibre han recogido más de 200.000 firmas para ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco. A mí me parece muy loable, un trabajo magnífico sobre todo porque es mucho más laborioso conseguir 200.000 firmas que meterle fuego a la sede. Mucho más. No estoy diciendo... No, vamos a ver. No, no, no. Cuesta mucho más. Yo soy de optimizar recursos. No he dicho nada. Y ahora, en un párrafo muy distinto a lo anterior voy a haceros tres recomendaciones musicales. Gasolina de Daddy Yankee Fuego de Betusta Morla y, cómo no, para terminar, La Gozadera, por supuesto.